...cos en diferentes foros de internet... ...no le hagas... ...no le hagas... ...no le hagas... ...no le hagas... ¡Papá! ¡Papi, mira! ¡Me está mirando el pesquinto! ¡Mira el tío! ¡¿En una? ¡Mira el tío! ¡No, no! ¡No, no! ¡Hasta ahora, en caso del taxista asesinado, no ha sido resuelto! ¡No! ¡Y te río, bueno! ¡Mira el tío!